Un pedacito de Feliciano Gambarte, algo que están haciendo todos los hinchas de Bode Cruz. Pasan allí por el barrio Bodeguero y se llevan un pedacito de la estructura de la Tribuna Sur o de la Este, que está en plena demolición. Tenemos las imágenes de esta mañana, pasamos por allí y el sueño se hace cada vez más realidad. Hace mucho tiempo que los hinchas, aquella vieja subcomisión pro Gambarte con nuestro colega Juan Esteban Surasi y muchos hinchas de Bode Cruz que se pusieron al hombro de juntar bolsas de cemento, de limpiar la zona, de reparar las tribunas y ponerlas en condiciones para poder llevar a Bode Cruz a su estadio, para que vuelva a jugar en su propia cancha. El tiempo terminó pasando y logrando algo que nadie imaginaba, que era que la obra iba a comenzar de cero, es decir, que todo ese hormigón que se puso allí se terminó derribando, pero eso no importa, al hincha de Bode Cruz no le importa, hubo mucho trabajo, mucha acción por parte de los propios simpatizantes. A lo que al hincha le importa es que la comisión directiva se puso a trabajar para que esto sea realmente de cero. Fíjense lo que son los escombros que han quedado allí en la zona donde está trabajando permanentemente una máquina con obreros sacando toneladas de escombros de los escalones, los viejos escalones. Y la información que tenemos para contarle a los hinchas tiene que ver con lo que va a pasar en los próximos meses. Ayer, precisamente, se realizó un contrato con la empresa que se va a encargar de montar las estructuras. Son escalones que se van a prefabricar allí en una empresa que está en calle Rodríguez Peña, Pretensados Argentinos se llama. Es una empresa que ha montado ya diferentes estadios en otras partes del país, lo ha hecho en San Luis, por ejemplo, con esta modalidad. Fíjense allí en las imágenes vienen los camiones con las estructuras, una grúa las empieza a montar, uno por uno los escalones. Es un trabajo rapidísimo que calcula la empresa. Ellos podrían tener ya listas las tribunas en el mes de febrero, febrero o marzo. Nadie se anima a decir cuándo va a estar la obra terminada, pero sí hay etapas que se van a ir solucionando. Por ejemplo, el levantamiento de todo el escombro va a demandar al menos uno o dos meses más. Luego aparece esta empresa con todas estas estructuras que ya se están fabricando. Y, finalmente, todo lo que tiene que ver con la municipalidad, los planos de arquitectura, la aprobación del impacto ambiental, instalación sanitaria, eléctrica, que son detalles que, obviamente, van a ir trabajando paralelamente. Nos contaba Fernando D'Afré, uno de los hombres encargados también de la obra general con la municipalidad. Bueno, el proyecto está ya caminando, como se dice, ya está espalpable. Este contrato que se firmó con la empresa que va a construir las tribunas era el paso también a dar y fue justamente en el día de ayer. Hay una buena noticia y es que ya el próximo año, en alguno de los meses del semestre 2023, que puede ser a partir de marzo, abril, mayo, las tribunas de Godocruz, la tribuna sur y la tribuna este van a estar terminadas. Y la otra noticia buena para los hinchas del Tomba es que el proyecto es más ambicioso de lo que imaginábamos. La capacidad final de este estadio va a estar en alrededor de 20.000 espectadores. ¿Escuchó bien? Esa va a ser la capacidad que va a tener el nuevo estadio, el nuevo Feliciano Gambarte. Esta mañana estuvimos allí, hablamos con el hombre que se encarga justamente de la demolición y esto es lo que nos contaba en el repaso que hicimos recorrido de las tribunas que están en este momento derribándose. A mis espaldas está el campo de juego del estadio Feliciano Gambarte, pero si giramos la cámara se van a dar cuenta ustedes que ha quedado un espacio vacío, quizás lleno de nostalgia, porque aquí yacía la tribuna sur de este estadio que tiene muchos años, pero que ahora será totalmente remodelado. Bueno, estamos con Osvaldo Esláscar, encargado de la demolición de las tribunas. ¿Cómo le va Osvaldo? Buen día. Muchas gracias, buen día, ¿cómo están? Bueno, vemos que hay mucho trabajo acá por delante. Sí, por supuesto, ya prácticamente la última parte que hicimos, ya hemos terminado la tribuna sur y ahora estamos con esta que es la este. Bueno, nos vinimos al otro costado, a donde estaba la tribuna Julio Roque Pérez, la popular este del Feliciano Gambarte, que por ahora se ve de esta manera, fíjate. Eso te pido, del alma a los huesos, compadre mi amigo, subite al expreso. ¿Qué tiempo le va a demandar sacar todo este escombro? Nosotros tenemos 60 días y estamos más o menos sobre el tiempo, pero se han agregado otras cosas más. Más o menos en 60, 70 días como mucho lo vamos a tener listo. O sea que en dos meses esto ya tendría que estar listo para que empiecen a trabajar. Sí, ahora hace más o menos 40 días que estamos trabajando en esto, así que... Tengo a mis espaldas la imagen impensada hace 16, 17 años atrás. Ahí funcionaban los vestuarios de Godoy Cruz cuando jugaban la segunda categoría del fútbol argentino. Por acá salían los jugadores, por este portón. Godoy Cruz subió a primera, los hinchas extrañaron jugar aquí, pedían volver al Gambarte. Lo que nunca imaginaban es que la vuelta sería con un estadio totalmente renovado. Para que tengan una idea, entre la Tribuna Sur y la Este se van a necesitar alrededor de 200 camiones que van a sacar escombro para que esto quede en condiciones y arrancar con la otra etapa. Prácticamente ahora es sacar el escombro que queda. Así que bueno, estamos en la última etapa prácticamente. ¿200 camiones dice que son los que se utilizan más o menos? Sí, eso es sacado por los cúbicos que van a salir, más o menos entre 1000 y 1200 cúbicos, que nos da esa cantidad de camiones. Gracias.